Bueno, ya estamos aquí con Pilar Ortega, siempre un gusto platicar con la senadora de la República por Guanajuato, por el Partido Acción Nacional. Pilar, hiciste hoy un anuncio importante, dice una rueda de prensa en León, estás planteando algunas reformas a la ley de extinción de dominio, pláticame de eso. ¿Cómo estás, Arnoldo? Bien, bien, bien. Primero que nada, saludar a tu auditorio y agradecerte esta invitación. Y, bueno, efectivamente presentamos una iniciativa la semana pasada ante la Comisión Permanente, es una iniciativa, considero yo, importante, ante la reciente aprobación de la reforma anticorrupción en la Constitución, en donde dentro de todas las modificaciones que hicieron la Constitución hay una que es una figura novedosa y es incluir el delito de enriquecimiento ilícito, producto, obviamente, de actos de corrupción, en el catálogo de delitos que pueden ser sujetos a extinción de dominio. Porque estaba enfocado solo a la delincuencia organizada. A la delincuencia organizada, al narcotráfico. Eso sí pegaría fuerte. Exacto. Y que, además, yo incluso también estoy explorando la posibilidad de hacer una modificación a la ley de delincuencia organizada, porque también los delitos de corrupción creo que no escapan de esta situación. Entonces, bueno, lo que nosotros estamos proponiendo es que, a raíz de que ya la extensión de dominio está dentro, está enlistada el enriquecimiento ilícito, vemos que, a pesar de que esta ley surge en 2009, a la fecha solamente hay un proceso de extinción de dominio a nivel federal. Esto nos indica que no está funcionando muy bien la ley. Claro, porque el tema de la corrupción está vigente en todas partes, los señalamientos en los estados de la República, en el gobierno federal. Lo que queremos es que esta herramienta funcione y la posibilidad de que, independientemente de que haya una causa penal siguiendo a la persona que se enriqueció de manera ilegítima, también haya esta causa civil de la retención e incautación de los bienes que tiene producto de ese enriquecimiento ilícito por otra vía. Es decir, que a pesar de que si la persona se muere, si el juicio penal se atora, independientemente de todas las vicisitudes que pueden pasar por la parte sancionatoria, el enriquecimiento, perdón, la extinción de dominio sí se dé y se le retire ese patrimonio. Y esos bienes regresan al Estado. Y esos bienes regresan al Estado, porque no basta que se le sancione. Pues lo importante también, además de la sanción, que también vamos a trabajar mucho para que se dé, pues también que esos bienes se vayan al Estado. Porque es producto de una conducta… Porque es producto ilícita y de defraudación al propio Estado. Bueno, y se trata de sentar precedentes que inhiban este tipo de conductas. A lo mejor hay que ser duros una temporada para que empiece a cambiar la cultura. Sí, el otro día estábamos en un foro muy interesante en donde la gente de la red de rendición de cuentas dijo algo muy importante. No solamente se trata de acabar con los corruptos, sino de acabar con la corrupción. Y esto tiene mucho sentido. O sea, no tiene mucho caso si nos vamos a perseguir a todos los corruptos, porque van a salir más. Lo que tenemos que hacer es un sistema que inhiba el propio fenómeno de la corrupción, que lo ataje. Que se retroalimente positivamente. Exactamente, que se prevenga incluso, que haya políticas de prevención que funcionen. Y un sistema que funcione desde el que te pide una mordida para evitarse una multa cuando te pasas un alto, hasta el que hace negocios millonarios con empresas. O sea, tenemos que ser capaces de generar un sistema que pueda con estas dos caras. Pero además estamos viendo corrupción del sector privado también. También. Al salido relucido, HL, bueno, el señor, la constructora, amigo, el presidente de la República, de la Casa Blanca. Temas que se están incluso… ¿Qué pasa con el privado que propicia corrupción, que se presta? Hoy estamos viendo que en Coahuila están señalando a Moreira por lavar dinero en medios de comunicación, dinero del Estado, que son entes privados. La reforma constitucional prevé esa parte, prevé tanto personas morales como particulares en general, personas físicas. Esa parte va a ser una de las partes delicadas de cuando construyamos esta reforma secundaria. Bueno, yo presenté una iniciativa que es una pequeña parte de todo el bagaje que tendremos que construir, la construcción de nuevas leyes, modificación por lo menos de 20 dispositivos legales. Entonces, estaremos ante una gran reforma. Y ahí en esas letras pequeñas es donde se construirá realmente la eficacia de esa reforma constitucional tan importante para que vayamos cambiando esta cultura de la corrupción en nuestro país. ¿Y dentro del paquete anticorrupción esta iniciativa que propones ahora? Sí, deriva, deriva, porque de hecho, si no se hubiera dado esa modificación constitucional, pues no tendría mucho caso de lo que ellos están proponiendo. ¿Te acompaña tu partido en el Senado, pero de negociación con nosotros, grupos? Bueno, estamos empezando, nosotros ya en el PAN generamos una mesa de trabajo interna para empezar a construir la propuesta del PAN rumbo a esta reforma secundaria. Estaremos pensando que nosotros antes de que termine el receso, el PAN ya tendrá una propuesta específica. Y también ya hay reuniones de otros grupos parlamentarios que se están acercando para empezar a ver. O sea, ya hay movimiento en las distintas comisiones y en los distintos grupos parlamentarios para ir construyendo desde el Senado esta propuesta que no va a ser sencilla, que seguramente va a ser muy debatida y que yo invito a que el auditorio siga estos debates. Creo que eso es algo que la población tiene que estarse enterando, tiene que estar viendo, tiene que estar revisando. Es una reforma que nos toca a todos. Exacto, es algo que nos toca a todos. A lo mejor de petróleo no sabes mucho, telecomunicaciones, pero el tema de la corrupción está presente en la vida pública desde el nivel más alto hasta el mago. Y muchos fenómenos lamentables, sociales, de seguridad en este país vienen generados también desde el ámbito de la corrupción. No solamente es el tema del enriquecimiento, sino la forma en que lastiman a la sociedad en todos los frentes. La corrupción se hace presente, es un cáncer que lastima a la sociedad y que nos tiene en una situación muy vulnerable como país. Vamos a hablar de política. No me dejas después de tocar los temas legislativos, ya quedamos con la iniciativa que estás presentando con esto de la extensión de dominio. ¿Cómo estás viendo León? ¿Cómo estás viendo Héctor López Santillana? ¿Cuál es el reto que ves para tu partido político aquí? ¿Regresar al poder tres años fuera? No solamente fue el tema de un gran desprestigio de la administración, pero creo que la gente también quiere que cambien las cosas a como eran antes cuando gobernaba el PAN. ¿Tú qué ves? Bueno, yo creo, bueno, yo conozco a Héctor López, yo confío, porque lo conozco en que hará un gran gobierno, pero finalmente yo creo que el PAN y los candidatos electos, los funcionarios ya del presidente municipal electo y todos los presidentes electos en el Estado, tienen que captar este mensaje de la sociedad. Un mensaje de la sociedad de hartazgo de que estaban, vamos, de rechazo a las políticas que no les favorecieron como ciudad y en consecuencia armar un plan que le convenga a la sociedad. Yo creo que ese es el gran reto. ¿Un cambio de 90 grados? Un cambio de, sí, de muchos grados. De 180. De 180, yo creo, porque hoy es el mensaje que la ciudadanía dio, es el mensaje que escuchamos en las calles cuando nuestros candidatos hacían campaña y tocaban puertas, es la demanda de la gente. Y rápido, ¿no? Y regulativamente. Exactamente, y creo que tendrá que actuar en consecuencia. Y el papel yo también creo que de muchos de nosotros, de los legisladores, de los diputados locales y de los diputados federales que también estuvieron haciendo campaña, incluso de nosotros mismos que estamos en una palestra, pero también representando población que le dio confianza al Partido de Acción Nacional, tenemos la obligación de estar pendientes de lo que pase con estos gobiernos electos y de que efectivamente respondan a lo que la sociedad les demanda. Entonces, estaremos muy pendientes. Creo que es algo, es nuestra obligación, pero además creo que también es algo que la sociedad nos está confiando. Veo a Héctor López como un funcionario no tan político, no es un político tradicional, no es alguien que anda quedando bien o que busque cómo hacer equilibrios, como que es alguien que busca resultados. Claro. ¿Ventaja o desventaja para él en esta circunstancia? Su estilo. Yo creo que es una ventaja porque va a asumir una posición complicada en medio de una ciudad que tiene algunos problemas serios y yo creo que lo más importante en este momento que tiene que tener el presidente municipal es esa libertad de la toma de decisiones para emprender las políticas. ¿Tu partido lo entenderá? Yo creo que sí, yo creo que debe hacerlo. Creo que en este momento la prioridad de Héctor López Antillana es León. Esa es la prioridad. ¿No el PAN? Es León, es León y yo creo que por eso la sociedad nos dio la prioridad. La sociedad no nos dijo, ¿saben qué? Ya les devolvimos la ciudad, hagan lo que quieran. Ya les devolvimos, disfrútenlo, no, sino es pónganse a trabajar y denos los resultados que no nos dieron. Pero si no los damos y nos volvemos a encerrar en nuestros devaneos, en nuestras posiciones, en nuestra zona de confort, pues entonces seguramente habrá otras opciones políticas para los ciudadanos. Entonces creo que ahorita al que se le tiene que dar cuentas es a León y a la población leonesa y esa debe ser la única prioridad en este momento. Bueno, ¿y tu partido? Entra en etapa electoral, nacional y local, cambios, ya se apuntan en ambos ámbitos algunos personajes. ¿Cómo ves Guanajuato primero que nada? Después también vamos a platicar del país, ¿no? Políticamente, bueno, Guanajuato hoy se alza como uno de los estados con los mejores resultados en el país. O de los menos malos. O los menos malos. O fue bueno aquí, pero contrasta más porque fue malo en otras partes. Sí, exactamente, pues estamos perdiendo posiciones en la Cámara Federal, lamentablemente. Vimos también este fenómeno de las divisiones internas, creo que en Guanajuato esto se convirtió en una fortaleza. El hecho de que hubo una campaña en donde todos los grupos salieron unidos y esto creo que también se refleja en la visión de los ciudadanos. Entonces, creo que Guanajuato sale con buenas cuentas. Creo que Guanajuato también debería asumir ese liderazgo ante las próximas elecciones y ante las próximas decisiones que tomará el PAN a nivel nacional. Porque Guanajuato está aportando un producto importante a partir del trabajo de los panistas, a partir del trabajo de los gobiernos del PAN y estamos dando buenos resultados al partido. Entonces, yo creo que Guanajuato también tiene que tomar una posición importante en el ámbito nacional. Hay quienes vemos mucho trabajo político de Miguel Márquez en este tema, que se tuvo que poner el overall panista. Hay a quienes no nos parece bien, el gobernador no debería ser tan partidista, debería estar por encima de los partidos. Pero no podemos dejar de reconocer que buena parte de estos triunfos se construyeron por la participación de Márquez. Candidaturas en León, en Irapuato, en Celaya, etc. ¿Qué papel va a tener Miguel Márquez en el tema de la sucesión interna de la dirigencia? Bueno, a Miguel yo lo conozco, a mi gobernador. ¿No es el que manda en este momento? ¿No es el jefe político del PAN? Yo creo que Miguel siempre ha sido un militante respetuoso del partido y respetuoso de la institución. Pero también preocupado, se hace cargo cuando ve que hay crisis. Como cualquier panista, obviamente con un liderazgo importante en el PAN, que sabe que lo tiene y creo que es normal. ¿Y a una vez le ganaron a un gobernador, a Jornonel Oliva, en una asociación interna del PAN? ¿Te acuerdas? Con Lalo Trujillo frente a la Guardia Reynoso, ¿no? Pues sí. No ves ese escenario. Yo veo al gobernador muy metido en sacar adelante el Guanajuato. Yo sé que es un gobernador respetuoso, que por supuesto tendrá una opinión importante en este proceso interno. Pues por supuesto, él es militante, es miembro del partido con mucho tiempo de militancia, con gran liderazgo dentro de los panistas. Creo que por supuesto que su posición también será importante, pero creo que respetuosa. Porque si Miguel no se mete mucho, entonces se viene la guerra de grupos otra vez. Mira, mi opinión es que en este proceso interno que vamos a tener, sí tenemos que privilegiar la postura de los panistas. O sea, ¿qué es lo que los panistas quieren? Venimos de un proceso de elección externa en donde nos fue bien. Y creo que ahora lo que tenemos que decidir con toda responsabilidad, todo y cada uno de los militantes, es a quién queremos que dirija el rumbo del pan en un momento tan complicado para el pan a nivel nacional. Hay una mayoría de los del pan en Guanajuato. En un momento en que se tiene que administrar muy bien lo que cosechamos. En un momento en que también el partido tiene que ocuparse de que nuestros próximos gobernantes hagan bien su tarea, hagan bien el trabajo, lo hagan con apego a los principios de honestidad y transparencia que tiene el Partido de Acción Nacional. Yo creo que eso y los militantes tienen que decidir. Y yo insisto en que sea la militancia la que tome la decisión. Pero van a decidir entre los que se postulen. Por supuesto. Vicente Esqueda, Lalo Trujillo y hasta este momento Ricardo Torres Oregel. Y los que se anoten más de que llegue la convocatoria. No, pues yo espero que haya un gran abanico para poder tener. No lo sé, no lo sé. Yo no, vamos, yo no, formalmente no sé, nadie me ha dicho que hubiese algún intento de construir una candidatura de unidad. Lo sé por los medios de comunicación y por lo que han dicho en esto los propios aspirantes. Pero yo sí creo que en ese sentido son los panistas los que tendrían que tomar la opinión. Yo prefiero ver a los panistas escogiendo, eligiendo, revisando plataformas, viendo los postulamientos. Y sean los panistas quienes tomen las decisiones. Los hemos venido apartando la toma de decisiones en el partido y es el corazón del pan. Y además recordar, Terno, lo que justamente esta última reforma estatutaria que se dio en donde ya no es una cúpula, ya no es un consejo estatal, ya no es un consejo de sabios los que toman la decisión, digo, y entre comillas, sino todos los panistas. Eso democratiza la vida interna del partido. Ya hemos visto en tu partido compra de votos. Las exhibieron en la elección esa de Alejandro Badía contra Sergio Carlos Hernández. Pues tenemos que luchar porque esto no se ve, tenemos que recobrar esa mística de democracia que era lo que nos hacía fuertes, porque no podemos caer por el temor a estos temas. Lo que tenemos que hacer es cómo prevenir estas cosas, pero no inhibir la democracia, que es donde se manifiesta la militancia, que es donde toma decisiones. Yo creo que hay un gran ausente en estas mesas y esos ausentes son los militantes y yo creo que los militantes tienen que participar. Yo escucho, yo platico, yo veo a muchos militantes que todos los días nos están diciendo queremos participar, queremos decidir y creo que es muy justo que lo hagan. Porque aparte vamos a estrenar esta reforma en Guanajuato, nosotros nos extendimos en el periodo quienes integramos el comité directivo estatal, entonces no tuvimos por este desfase que hubo en la elección interna la oportunidad de probar esa reforma en donde será la militancia quien decida. Entonces, si deciden los que quieren entre ellos, se ponen de acuerdo, pues ya la militancia no va a decidir. Entonces, yo creo que hay que darnos la oportunidad de que sean los panistas quienes decidan, de hacer reglas claras, de hacer códigos de ética, de firmar acuerdos en cuanto a la conducta en que cada uno de los aspirantes… Imagínate que llegara un aspirante a presidente del partido con conductas no deseables, pues entonces ¿qué esperamos? Dijo Torres Orijer el otro día que había un compromiso para que Lalo Trujillo no se religiera por esta extensión de mandato de la que hablas ahorita. ¿Tú estuviste ahí? ¿Es cierto eso o no es cierto? No, yo no conozco ese convenio, yo nunca lo vi. A ti no te juntaron. A mí me gustaría saber con quién se… ¿Tú no buscarías ser dirigente de Pampelos? No, en este momento tengo un gran compromiso en mi… pues en la posición en la que me encuentro, con muchísimo trabajo que está a la vista y que podemos ahí demostrar y que aparte con responsabilidades importantes creo que tenemos que ocuparnos de lo que nos toca hoy, pero sí creo que estaremos muy pendientes de cómo sea este proceso, queremos saber, definir cuál va a ser nuestra decisión, platicar y acercarnos con la militancia. ¿Y en lo nacional? ¿Ya ganó Anaya? ¿Cómo se ve? Pues no sabemos porque en un momento dado parecía que sería Anaya el único candidato, hoy ya tenemos otra figura que está buscando la postulación. Javier Corral. Javier Corral. Entonces, pues nosotros… La posición muy complicada de las firmas, 40 mil firmas. 40 mil firmas, pues están en eso. Yo creo que en los próximos días veremos finalmente quiénes realmente llegan al registro y a partir de ahí, pues, se construya una decisión entre los panistas. No le veo tanto problema a ese tema, creo que ahí va a ser un tema de definición interna y bueno, pues, que gane el que convenza a los panistas. Muchos gobernadores actuando. No, también. Pues estaremos viendo eso. Ya platicaremos eso, de aquí al 16 de agosto. Quizás otra vez nos veamos, ¿te parece? Claro que sí. Muchísimas gracias. Gracias, Armando. La senadora Pilar Ortega, los dos temas legislativos, pero también políticos y partidistas. Voy a una pausa, regresamos.